Pero a la que vimos fue a ti, Ana, haciendo de Gwen, Stephanie. Y a la gente parece que le gustó mucho porque quedaste tercera gracias a esta actuación. La verdad es que lo hiciste muy bien, Ana, y también estabas muy bien caracterizada, hay que decirlo. Oye, ¿puede ser que hacer de rubia te traiga suerte, Ana, por otras actuaciones? Hombre, desde luego yo lo digo todo el rato. Claro. Anda, me acabas de dar cuenta de que es verdad. Ay, como soy rubia, igual que me estoy volviendo tonta, ¿o qué? Qué graciosa, qué graciosa eres. Que sepas que no todas las rubias son tontas, ¿eh? Yo, por ejemplo, de pequeña era morena y era tonta. No será para tanto. De todos modos, Morgade, yo te invito a que hagas más veces de rubia porque te sienta muy bien. El próximo viernes hago de rubia otra vez. Pues a lo mejor eso te lleva a la final. Fíjate lo bien que te ha ido. Sí, con todo lo que os habéis metido conmigo. Ya, pero nos haría mucha ilusión. ¿Y de quién vas a hacer? De Petula Clark. Downtown, things will be great when you're downtown. Esa. ¿La has pillado ya? Sí. Vale. Eso lo veremos la semana que viene. Hace un rato cuando he dicho, ah, esa. Ya, pero es que estamos viendo lo que pasó el viernes pasado, ¿sabes? Bueno, pero yo me interesa. Perdona, yo soy como Ana Pastor, ¿vale? Yo hago preguntas. Ya, ya, bueno, y repreguntas. Lo que yo quiera. Bueno, pero también me tienes que dejar contestar. Pues venga. Eso me hace muy bien, Ana Pastor. Bueno, pues... Bueno, pues... Gracias.